Hola, mi nombre es Carmen Guevara. Tengo 23 años, nací en el municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa. Pues la verdad, a mi papá le encanta el fútbol, ahí fue donde inició para mí el jugar el fútbol. Y prácticamente en la escuela lo practicaba con mis compañeros. La verdad, para mí es representar a Guatemala en una cancha de fútbol es un privilegio y es algo inexplicable para cualquier atleta. Que apoyemos al fútbol femenino, apoyemos a la selección, vamos con todo Guate.